Representante Juan Carlos Reinales, hasta por tres minutos que pueda. Gracias, presidente, nuevamente. Decía entonces que este proyecto que va en la línea de la modernización y de la dinamización del mercado energético en nuestro país, incluye ahorita una proposición que he suscrito en compañía de los otros compañeros que ya han intervenido. Aquí quiero destacar dos aspectos. El primero, la tecnología y la modernización es buena y bienvenida, pero lo que no compartimos es que sea el usuario que tenga que seguir pagando los costos de mantenimiento, instalación, reinstalación, servicios domiciliarios, entre otros, con cargo a los nuevos medidores que se implementarán una vez se dé este cambio de renovación tecnológica en el mercado energético. Nosotros hagamos nuestro oficio y cada uno el de él. La Corte Constitucional dirá si este artículo nuevo compete o no. No, es constitucional o no, es exequible o no, pero nuestra responsabilidad política va a que hoy aprobemos aquí de manera contundente que el usuario no tenga ningún costo por el cambio de medidores. Segundo aspecto. Incluimos en este artículo nuevo el hecho de que bajo ninguna circunstancia las empresas de energía le trasladen este costo al usuario ni en la factura ni por alguna otra vía, porque siempre habrá la manera de hacer este tipo de situaciones y que el usuario sea el que finalmente pague. De esta manera que invito a toda la penaria que comparta con nosotros esta iniciativa y apoyemos este nuevo artículo en beneficio de los usuarios colombianos. Muchas gracias. Consideración la proposición de artículo nuevo avalada por los ponentes. Se abre el registro para votar la proposición. Carlos Reinales como proponente vota sí. El resultado de la votación es el siguiente. Por el no, cero votos manuales, tres votos electrónicos para tres votos por el no. Por el sí, trece votos manuales y ciento doce votos electrónicos para un total de ciento veinticinco votos por el sí. Señor presidente, ha sido aprobada la proposición.